Estás en una sexta edición de 90 días con ColdoAlonso.com y en el día de hoy vamos a hablar la diferencia entre eficacia y eficiencia. Eficacia consiste en alcanzar tus metas, tus objetivos y tus logros. Eficiencia es alcanzar esa meta con la menor cantidad de recursos, de tiempo, de energía, con la mayor facilidad. ¿Qué te interesa más, la eficiencia o la eficacia? No dejes de alcanzar tus metas, pero no dejes de disfrutar de ese proceso, de utilizar tu energía para alcanzar el máximo logro. Y una manera de hacerlo es trabajar en equipo. Estoy a tu servicio. Un abrazo del corazón. Hacemos equipo.